Bienvenidos amigos, miren pues de Rinconcitos de Lagos de Morelia, ahorita ya agarré el segundo Agaporni que se me salió, este es Manguito, se salió ayer y ya está ahí otra vez y esta es la pareja, también se me salió junto con él, pero ya lo agarré ahorita, miren le puse la jaulita y después de ayer y ahora regresó, miren si regresa nada más es cuestión de que los demás le hablen y pues ya lo atrapé, miren, ya ahorita lo voy a regresar aquí a la jaula grande, ya para que esté ahí junto con su pareja porque han de tener nidos, porque se metió Manguito al nido y ahorita voy a ver qué reacción tiene esta también, ya ahorita que lo eche a la jaula, pero miren, ya, ya lo volví a atrapar, ya está aquí otra vez conmigo, pero pues es el riesgo que tiene uno de que se te pueden ir y pues es donde pierdes, en esta ocasión eran dos, pero pues gracias a Dios regresaron y pues aquí miren, haciéndoles el video, donde ya atrapó otra vez mis Agaporni, no más que pues buscándole la idea de cómo agarrarlo, miren, entonces ya quedó agarrado otra vez y pues ahí está el video, miren, ahí está inquieto porque no es su jaula, pero como ya traía hambre y sed, pues se metió a tomar, pero era bien astuto, no más llegaba hasta la puerta y no se metía, pero yo tenía confianza en que iba a meterse y sí, sí se metió, miren, ya no más ahorita déjenlo, cambio de jaula, miren, pues ya llegó, ahí está en lo que creo que es el nido de ellos dos, ya volvió otra vez a estar aquí, pues ojale que todo esté bien,